hola qué tal amigos del canal de misterios y nueva conciencia en este vídeo traemos un especial de fotografías antiguas donde se podían ver algunos algunas prácticas con respecto a los poderes paranormales o poderes psíquicos algunas de estas fotografías son bastante curiosas otras inexplicables y algunas son hasta bastante terroríficas sin embargo yo no conozco la veracidad de estas fotos puede que algunas de ellas no sean reales y puede que algunas si sean completamente auténticas solo quería compartir con ustedes cómo es que se veía todo este mundo de los poderes psíquicos en la antigüedad así que quédate conmigo para ver y platicar un poco acerca de estas fotos antiguas comenzamos vamos con la primera foto esta es una señora que se volvió famosa en la antigüedad por decir que tenía poderes psíquicos específicamente telequinesis y podemos ver en la fotografía cómo está realizando un ejercicio de telequinesis en la cual está levitando una pequeña pelota del otro lado también vemos otro ejercicio en el cual al parecer intenta mover una pequeña caja de cerillos hablando un poco de ella ella se llamaba nina serguidina fue una mujer que afirmó tener poderes psíquicos particularmente el de la telequinesis la investigación académica de su fenómeno fue manejada por la unión soviética durante los últimos 20 años de su vida se sospechó de que esta mujer hacía solo uso de imanes e hilos ocultos para llevar a cabo sus hazañas sin embargo esto nunca se comprobó en alguna ocasión fue sorprendida aparentemente haciendo trampa esto por los autores británicos joel levan y mike dash también en 1987 nina demandó y ganó una victoria parcial en un caso de difamación contra una revista del gobierno soviético ésta la había acusado de fraude pues aquí está la foto realmente nunca se supo si esta mujer en algún momento hizo trampa o no lo hizo ya que siempre existieron aquellas personas que decían haberla descubierto y había otras personas que si le creían completamente sus facultades telequinéticas vamos con la siguiente fotografía aquí estamos viendo un ejercicio pero en este caso es un ejercicio de telepatía podría ser o podría ser también de psicometría para poder adivinar o elegir alguna imagen sin necesidad de verla estos ejercicios eran muy comunes en aquella época seguramente ahora también lo es pero no se ve tanto al público y también se dice que es uno de los ejercicios que actualmente se hacen en lugares secretos de alta seguridad para entrenar a ciertas personas en sus facultades telequinéticas esto podría ser para alguna inteligencia del gobierno incluso hasta se han visto algunas series de televisión en las cuales resuelven casos de esta manera con ayuda de la telepatía aquí estamos viendo otra fotografía más acerca de la telequinesis y al parecer es de nuevo con una pequeña caja de cerillos en la cual se está intentando mover algunas cerillas es curioso ver que de nuevo se presentan los cerillos como objeto de telepatía esto hace dudar un poco acerca de la veracidad de este hecho ya que se presta más una caja de cerillos para poder hacer alguna especie de truco sin embargo esto no lo sabemos sólo es interesante ver aquellas fotografías del pasado donde se practicaba un poco más al público este tipo de fenómenos aquí vemos una foto sumamente interesante realmente no sabemos si es algo real si es un fotomontaje si es alguna obra de teatro o un truco pero si se ve realmente sorprendente y vemos como estas chicas al parecer son cinco o seis chicas que están levitando y al parecer como que escribiendo o viendo algo en una pared esta foto se ha vuelto bastante viral en las redes sociales pero no estamos seguros de que sea auténtica sin embargo esto me recuerda a uno de los vídeos pasados en los cuales hablé de un hombre este hombre se llamaba san jose de cupertino es un es un santo y este hombre se consideraba santo justamente porque tenía el don de volar y esto no sólo sucedió dentro de su casa o dentro de algún lugar donde nadie lo pudiera ver sino que sucedió en muchas ocasiones y enfrente de muchísima gente incluso cuando estaba en la iglesia este hombre san jose de cupertino entraba como una especie de trance se parece a esto que estamos viendo aquí en la fotografía y en este trance este hombre comenzaba a volar por encima de toda la gente que se encontraba en la iglesia es por eso que este santo es muy muy fuerte y muy bien conocido por el santo volador entonces quizá esta fotografía se asimile a aquel santo volador esto no lo sabemos ahora aquí podemos ver una nueva fotografía antigua en la cual al parecer se está haciendo una sesión espiritista cabe mencionar que gran cantidad en aquella época gran cantidad de todas aquellas personas que hacían sesiones espiritistas eran personas charlatanas que realmente sólo estafaban a la gente y le quitaban su dinero pero cabe mencionar también que algunas ocasiones en algunas ocasiones si había personas auténticas que realmente podrían hacer estas sesiones espiritistas aquí vemos como al parecer la mesa en la cual están todos sentados está flotando tú qué opinas esta fotografía me pareció fantástica sin embargo el origen de ella es totalmente desconocido y vemos como de nuevo un niño en esta ocasión está levitando y bueno este niño está en posición de meditación con sus ojos cerrados la fotografía es de bastante mala calidad pero es bastante interesante cómo ver que este niño está flotando la siguiente fotografía es más bien un vídeo es una foto de algún vídeo captado en un programa de televisión hace ya bastante tiempo y este hombre se hace llamar el nuevo o la reencarnación de saint germain y saint germain se conoce por ser un alquimista muy poderoso entonces este hombre llega a esta televisión española a hacer una muestra de que él puede convertir el cobre en oro y esta muestra la hace totalmente en vivo en un programa de televisión español incluso dentro del programa se ven algunos joyeros y también se ven algunos expertos en metales haciendo medidas y pesos de el metal que era el cobre y vemos al final cómo se convierte en oro y cómo han cambiado todas las propiedades de aquel metal aumenta su peso aumenta su brillo entre otras características esto sucedió realmente y dejó sorprendidos a muchas muchas personas aquí vemos de nuevo al parecer a esta señora a nina haciendo otro ejercicio en esta ocasión es un ejercicio de psicometría ya que vemos cómo está tocando con sus manos alguna especie de fotografía y tratando de adivinar las características de esta por supuesto sin ver con los ojos cerrados este es algo típico de un ejercicio de psicometría ya lo comentábamos con el niño chileno que también tiene esta facultad bien aquí vemos otra fotografía más y es bastante bastante curiosa ya que del lado izquierdo podemos ver como a una medium al parecer está teniendo como una especie de sesión espiritista en la cual se puede ver como una franja de luz en el centro no sabemos el origen de esta fotografía tampoco es desconocida vemos a un hombre viejo ya del lado izquierdo y por el lado derecho vemos la típica sesión espiritista donde está flotando una mesa y en el otro lado al parecer están viendo hacia arriba se está manifestando algo en la parte de arriba de la mesa aquí podemos ver de cerca más esta fotografía donde todos los invitados están volteando hacia arriba en el centro hay una guitarra probablemente sea un objeto de aquella persona a la cual quieren contactar un objeto de este fallecido se habla mucho de que en gran cantidad de este tipo de sesiones espiritistas si la persona que es la medium es auténtica y tiene contacto realmente con alguien de este otro plano espiritual dicen que muy probablemente este sea un ente de los cuales le llamamos como parásitos espirituales según el señor lobsang rampa estos entes del bajo astral siempre les gusta hacerse pasar justamente por estas personas y pueden dar por supuesto información falsa acerca de esta yo en algunas ocasiones en bastantes ocasiones ya hace algunos años unos 7 8 años yo tuve contacto con estos este tipo de entes y siempre se hacían pasar por mi hermano o por mi papá incluso por mi esposa y los veía de una manera clara y después se distorsionaban me daba cuenta de que no eran ellos pero siempre me hacían confundirme con personas cercanas a mí entonces no es confiable este tipo de sesiones espiritistas aquí podemos ver la misma situación con una mayor cantidad de gente bueno este es una pintura o un dibujo que se hizo no sé si sea de la misma sesión o de otra pero vemos el mismo objeto una guitarra también en el centro podemos ver algo bastante extraño que es una mano invisible escribiendo un mensaje un mensaje para todas estas personas del mundo físico aquí viene una foto bastante perturbadora esta foto es una señora la cual sólo dice se llama la señora duncan y son fantasmas fotografiados durante una sesión de espiritismo esto sucedió en la misma casa de la señora duncan al parecer hay un objeto con máscaras y es muy extraño porque son dos sesiones diferentes pero vemos cómo está como conectada por medio de un como cordón a este maniquí que tiene ahí atrás algo curioso también es que vemos el maniquí del lado izquierdo normal pero el del lado derecho está como ensuciado de color negro esto no sé si sea un efecto de la misma fotografía o sea algo que está sucediendo en ese momento al parecer son dos sesiones diferentes ya que el maniquí también es diferente y la posición en la que está también es diferente de nuevo vemos otro ejercicio de telepatía estamos viendo cómo esta mujer se somete a este tipo de examen telepático en el cual tiene que adivinar o ver mejor dicho figuras por medio de la telepatía y por último vemos de nuevo al parecer a la señora nina tratando de mover otra vez una caja de cerillos bueno sin duda en la antigüedad se esconden grandes misterios acerca de todos los poderes y facultades psíquicas telequinéticas mentales podemos decir que muchos de ellos son auténticos pero también podemos decir que muchos de ellos no son reales son personas charlatanas que sólo se dedicaban a sacarle dinero a la gente tú qué piensas acerca de todo esto crees que pudieron ser poder realmente sorprendentes o crees que sólo son trucos de aquella persona que se dedicaba a hacer este tipo de cosas te invito a que me lo dejes en los comentarios tú qué piensas de estas fotografías bien esto ha sido todo por el día de hoy en misterios y nueva conciencia te invito a que te suscribas a mi canal para conocer más acerca de la espiritualidad y de muchos de los poderes humanos que nos ocultan y cómo activar e ir evolucionando en este camino espiritual mi nombre es eric y esto es misterios y nueva conciencia hasta pronto y gracias y gracias y gracias